Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Y así yo vivo mi vida herida Y hoy que te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, oh, 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 oh Yo vivo soñando, soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber No Cuánto te amo No 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 Gracias por ver el video.